La Iglesia sugiere un encuentro nacional para la reestructuración del sistema judicial. Monseñor Ricardo Centellas propone que a través del diálogo se debe promover un encuentro nacional para diseñar el camino para una reestructuración del sistema judicial boliviano. Considera que es una necesidad urgente el cambio de la justicia, como recomendó la Comisión de Expertos de la CIDH. Y una de las recomendaciones es la reestructuración del sistema judicial en Bolivia. De manera especial para que sea un sistema independiente. Entonces creo que es el tiempo, es la oportunidad para dar pasos en ese sentido. Ojalá que se comience a dar pasos concretos, porque esto no es un discurso, sino es una necesidad que Bolivia lo manifiesta en todo momento. Hay organismos que tienen que comenzar a organizar cuál es el punto de partida para una reforma. Nosotros estaremos atentos para poder sugerir o acompañar este proceso. Que esto no funciona porque la justicia no ha cambiado. Entonces tendrán que buscar otras alternativas para que realmente exista una justicia totalmente independiente. Líderes, opositores y plataformas ciudadanas contrarias al gobierno de Luis Arce demandaron una reforma judicial para garantizar la imparcialidad de las investigaciones de las violaciones de derechos humanos ocurridas el 2019 y reportadas por el grupo de expertos de la CIDH en un informe presentado en pasados días. Gracias.